Soy un hombre muy tranquilo, no presumo de valiente Pero si me buscan bronca, también yo le topo al frente Así me enseñó mi padre, yo no le temo a la muerte Antonio llevó por nombre, Martín es mi apelativo Estado de Guanajuato, ese es mi estado querido Y del cerrito de Aceves, que ahí mero soy nacido En mi lobo americana, cada año me ven llegar A la loma de esperanza, mi familia a visitar Junto mi esposa Epifania, muy linda y muy servicial A su hijo que ha fallecido, nunca lo hemos olvidado Jesús Antonio fue un hombre alegre y enamorado El día de su funeral, más de veinte le lloraron En Riverside, California, ahí vivo muy tranquilo Por si quieren conocerme, aquí estará un buen amigo Y apodan jefe de jefes, por mucho soy conocido Antonio llevó por nombre, Martín es mi apelativo Estado de Guanajuato, ese es mi estado querido Y del cerrito de Aceves, que ahí mero soy nacido